Que bien y en a o o Que bien y en a o This is Amado Tobar Dímelo JP Sentimental musica Ya estás aquí En nuestro espacio Y nos tenemos que divertir Ponte cómoda Que lo que viene es candela No sé por qué tú me celas Si tú eres mi nena beba Ya estamos solos Si me lo permite Yo te hago de todo Esta noche yo te la amo toda Daré el amor como la primera vez Te haré sentir mujer Y ya estamos solos Si me lo permite Yo te hago de todo Esta noche yo te la amo toda Daré el amor como la primera vez Te haré sentir mujer Primero te haré venir en un segundo Tercero a mi lengua por tu cuerpo entero En el cuarto encerrado Pero recorriendo el mundo Tú te mojas yo navego en lo profundo Tu cuerpo, tu mente, exquisito monumento Tú mi quinto elemento Yo tu sentido sexto Si he tenido fallas fueron fuera de contexto No me celes Hagamos el amor por el momento Tú eres mi bizcocho Sé que me has fallado Pero lo he callado Nunca te reprocho, ma No he podido superarte A pesar De que han pasado nueve días sin verte Y hoy que puedo tenerte No me pelees You are the best Siempre que lo hacemos nos echamos más de diez Ya estamos solos Si me lo permite Yo te hago de todo Esta noche yo te la amo toda Daré el amor como la primera vez Te haré sentir mujer Y tu sientes, no salgo de tu mente De ti yo estoy pendiente Pa' devorarte y satisfacerte Y tú sientes, no salgo de tu mente De ti yo estoy pendiente Pa' devorarte y satisfacerte Ya estás aquí En nuestro espacio Y nos tenemos que divertir Ponte cómoda Que lo que viene es candela Si me lo permite Yo te hago de todo Esta noche yo te...